¿Qué es Blanca? Blanca nace de la necesidad del sector de crear un espacio de imas de lácteo donde la investigación y la formación se den la mano en un entorno de una granja de producción comercial. Es un centro de ciencia y conocimiento integrado por cuatro unidades. La primera de ellas es la granja Ponderosa Holstein, que actualmente está ordeñando 200 vacas y en base a esta se desarrollan otras tres actividades, la de ciencia e investigación, la de formación y educación y la de mejora genética. Nos gusta definir Blanca como un Daily Hub ya que pretende ser un espacio que integre y junte los distintos agentes del sector lechero, desde el productor, pasando por los profesionales, por la industria y hasta el consumidor. Básicamente, considerando que Lierta es un instituto de referencia en la investigación en rumiantes, desde Blanca creemos muy importante trabajar juntos y el vínculo con Lierta nos permite desarrollar una investigación muy rigurosa y aplicada en una granja comercial. Es por eso que Lierta lidera, coordina y supervisa la investigación que aquí realizamos. Blanca, de hecho, es una empresa muy joven que tiene unos dos años de vida y está en pleno crecimiento y nuestra intención es seguir desarrollando las actividades de formación y educación, la de investigación y la de mejora genética.